¿Qué es la infelicción de las personas más infelices? ¿Qué es la infelicción de las personas más infelices? ¿Qué es la infelicción de las personas más infelices? Debe elegirla, debe hacerla suya y ejercerla. Por el convencimiento de que haciendo eso, aun cuando ello implique sacrificios y llevar una vida más modesta, que se ejerciera otra de las profesiones de moda, será mucho menos infeliz. Que traicionando su vocación y haciendo actividades que quizá le reporten mayores ingresos económicos, pero lo tendrán toda su vida sintiéndose mal consigo mismo. Sintiéndose como alguien que en un momento dado se traicionó, reprimió en sí algo que lo exaltaba, que lo hacía soñar. Por consideraciones pragmáticas. Consideraciones pragmáticas que muchas veces no resultan cuando hacemos cosas que no nos gusta hacer. Si hacemos cosas que nos gustan hacer, hay muchas más posibilidades de que tengamos éxito haciéndolas, que haciendo cosas que no nos gusta hacer. Generalmente si hacemos algo que no nos gusta hacer, lo vamos a hacer mal. No lo vamos a hacer de una manera creativa y talentosa, porque el corazón nos estará detrás de lo que hacemos.